¿Qué opinas sobre las fotopopiletas? Bueno, que a veces no son adecuadas porque te toman sin saber la circunstancia. Es el negocio de la municipalidad. Nosotros necesitamos trabajar, pero las fotopopiletas son los primeros que se preocupan, habiendo tantas cosas por aquí. Tienen algunos defectos, porque hay máquinas que no están calibradas, entonces pueda que emita un valor alto a las velocidades, porque yo he medido que a mí se emite. El talcómetro está en 40 y he visto que pasaba en 50, o sea que hay que calibrar también esos equipos. El dolor de cabeza de los conductores parece haber regresado al callao. Nos referimos a nada más y nada menos que a las fotopopiletas. Cámaras especializadas en tomar fotografías a cualquier vehículo que rompa las reglas de tránsito. Sin embargo, en algunas ocasiones no es necesario cometer infracción. Para que uno de estos aparatos tome una foto de tu vehículo. En el callao, la mayoría de fotopapeletas emitidas son debido al exceso de velocidad. Es una desgracia hermano, uno no puede trabajar tranquilo, uno no puede andar tranquilo rápidamente en un accidente, no puedes correr, ¿por qué? Porque esto te pone la fotopapeleta, no es ni de 100 soles, son de 1000 soles. Mira todos los que roban. Hace algunos días pudimos encontrar una cámara de fotopapeletas en la avenida Haya de la Torre, que se encargaba de fotografiar cualquier vehículo que excediera los 60 kilómetros por hora, que era la velocidad máxima. A partir de lunes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, informó que se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito, estableciendo nuevos límites de velocidad en zonas urbanas, por lo cual la velocidad máxima para el vehículo será de 50 kilómetros por hora en avenidas, mientras que en las calles y jirones será de 30 kilómetros por hora. Además, también se indica que los límites de velocidad en zonas comerciales será de 30 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora en zonas residenciales y 30 kilómetros por hora en zonas escolares u hospitalarias. La ATU enfatizó que esta medida es beneficiosa para los ciclistas y peatones, pues lo que se busca es reducir los accidentes de tránsito y el número de fallecidos a causa del exceso de velocidad. También se hace precisión que siempre y cuando se instale la señalización correspondiente, la autoridad a cargo de la gestión de la vía puede establecer límites de velocidad distintos a los establecidos en el reglamento, dependiendo de la condición de la vía o la cantidad de tránsito. Esto podría ser una preocupación más para los conductores chalacos, ya que si no encuentran la respectiva señalización, podrían, sin saberlo, estar sobrepasando el nuevo límite de velocidad, lo cual te haría recibir una nueva fotopapeleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!